¡Medio! ¿Tuvimos que haber pasado por ti? Sí, podría ser. Seguimos. Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra ha sido tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Nada tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tengo todo excepto a ti y el sabor de tu piel. Bella como el sol de abril, qué absurdo el día en que soñé que eras para mí. Tengo todo excepto a ti y la humedad de tu cuerpo. Tú, me has hecho porque sí, seguir las huellas de tu olor, loco por tu amor. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte. Convénceme, miénteme con un beso que parezca de amor. No, no me puedes dejar así, como un tonto pensando en ti. Sin saber por qué te vas, no, 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 no. No me puedes dejar así, quédate un poco más aquí, quédate un poquito más.